Música Buenos días, buenos días, buenos días, diles buenos días a las niñas ¿Dichos terremotos? Bueno, ¿qué? ¿Quieres jugar tú con las niñas, Miki? ¿Eh? ¿Quieres enseñarle tu juguete? Uy, madre mía, qué juguete más bonito Bueno, corazones, ya he venido de hacer el deporte Ahora no me vaya a ver, me perdonáis Ya he tendido una lavadora esta mañana, bueno, la ropa de la lavadora He desayunado y me voy a poner a, a ver si lo digo A limpiar las losas del baño, que era donde fumaba mi marido Y están, pues ya sabéis cómo se pone Pero antes me voy a coger y me voy a hacer un café Porque yo no sé si es, al haber estado pachucha o en el problema este que he tenido De las partes bajas No lo sé, no lo sé, el caso es que hago cualquier esfuerzo así físico Y luego me dan, de golpe y porazo, me dan unos bajones También puede ser la calor Y a día ya lleva mi marido ¿Qué es? Once días, creo que es Once o doce días Prácticamente sin fumar Solamente se está fumando un cigarrito al día Y ya mismo dice que ya lo va Solamente Es mientras que tiene un paquete ahí Que se lo voy administrando yo poquito a poco al pobre Porque dos paquetes al día A un cigarro Le está costando la misma vida Pero bueno Pero poquito a poquito se cocina Ya he limpiado el Los azulejos del baño He recocido La puña de ropa Que lo bueno que tiene de hacer calor Es que la ropa se seca pronto Y lo malo que tiene Es que se seca muy pronto Porque vamos Como te despides Te queda más fiesta Que la mohama Pero bueno Estaba ahí recogiendo la ropa Que me he enamorado Me lo afirmo Me he enamorado De una palabra Que ha dicho un vecino Es que vamos Me lo comoto Os explico Son una pareja de Matrimonio Mayor Mayor, mayor Están los dos jubilados O sea Se tiene un suelo Y son dos amores Porque si no tiene otra palabra Y parece que el hombre Ya se sabe que los pisos Se escucha El hombre ha ido a echar la lotería O algo El caso que ha venido Porque escucha yo el timbre Ha venido Y le pregunta a la señora Que si Le había tocado un premio Y el hombre le ha dicho Sí Y la mujer Pues claro Ha preguntado Sí ¿Qué ha tocado? ¿Pues le parece poco premio? ¿Compartir mi vida contigo? Me he quedado Me he quedado Estás con mi marido Y tener una relación como esa Me encanta Es que me lo como No me digáis vosotros Que no Vamos Es que te dicen esas cosas Que te dicen todos mal Vamos Ir a vuestras casas A dar una chuchona A cada una de vosotros Pero no puede ser Eso se llama acoso Ya por la mañana Aquí son las 8 y media Por ahí será Bueno No me veis un carajo A ver Ahora veis lo monstruo Bueno Bromas aparte Ya he regado La maceta del patio He puesto la vajilla Le he echado de comer A gatos y perros Voy a mirar A ver si se ha subido El río Que me pertenecía hoy Voy a hacer un pic Y nos vamos Buenos días Lo primero de todo Y hoy Hoy voy a cambiar Los planes un poquito Básicamente Ay Dios Que agujera Básicamente Porque tengo Tengo el cuerpo El cuerpo El cuerpo Hecho Pedazos Me he tomado Una pastilla Para el dolor De cuerpo Pero no Y para no hacer nada Como que me voy A estar quieta Y me voy a poner A ponerle el vinilo Al minibas Y a ponerlo Mono monísimo Aparte de seguir A ver si soy capaz De desatascar la cafetera Que tiene ganas Que tiene ganas de morirse Y no la quiero dejar Le estoy haciendo Una reanimación No sé si lo conseguiré Pero bueno Es que se atoran Las cafeteras Estas Express Atoran de Cal Sobre todo en esta zona Que hay muchísima cal Y normalmente Yo la voy limpiando Con vinagre Esta vez Me está costando Un poquito más No estoy muy segura De que lo consiga Pero yo voy a seguir Y ya os digo Le voy a poner A panelar El minibar A desatrancar La cafetera Y esta mañana Hoy toca Amarica Para regalar el mueble Los mensajeros Hoy han sido Muy madrugadores Y me voy a ver Lo que han traído Un buen Este es un Degadito que viene Una coxelera Como todas Es bastante grandota La verdad Así que guay Me mola Y negra No tenemos ninguno Así que gracias A que se Por Muah Muah La coxelera Esto viene De regalito Los BCA No lo voy a abrir Porque tenemos uno empezado Estos son Como unos caramelos Masticables Estos son El BCA ¿Vale? Este de aquí No sé si me estáis viendo Porque tengo la cámara Con depresión A ver Bueno Aquí Se dañe ¿Por qué no me lo habéis dicho? Bueno Dos botecitos de BCA Este Y este Un saco De proteínas Que estas son Whey Sabor Piña colada Si no me equivoco Si Esta es Ahora Si esta Esta proteína Es buena La diferencia De la que Esta La que Nosotros No estábamos tomando Porque está un poquito Menos limpia Esta está más rica Gracias Y ahora Esto Que es para ponerme Mora monóxima De la muerte Bueno En realidad Es para las músculos Y para La elasticidad De la piel Que al estar Adelgazándome Estoy quedando Toda canija Todas chifurrías Y es Rápido Y alurónico Ya os diré Que tal me va Bueno Bueno Corazones A ver Encarna Súbete Bueno Corazones Es que abujetas 5 por 10 He comprado Ácido Ácido Y adurónico Que se supone Que bueno Para la piel Para la elasticidad De la piel Y para Resuvenecer De la piel Y todas esas cosas Aparte Ya está Porque realmente Lo hemos tomado Nosotros Para la musculación Para la fibra Y todas esas cosas Para que tengamos Un poquito más De resistencia Viene Súper mega Prefintado Pero Súper mega Prefintado Vamos a ver Vamos a ver Como huele Porque yo tengo Psicosis Con todas Estas cosas No No huele más Es que el BPA Por ejemplo Huele Para mi gusto Huele fatal Es como Fresa ácida Y no me gusta El olor Pero estas Huelen bien Son cara De carajo Bueno Carajo Han costado No hay manera De que yo Tengo una uña En condición Si me deseo No es mal ¿Vosotras creen Que yo no lo mal? ¿Qué hago yo mal Para que se la pase Eso? ¿Qué se me espera? ¿Tú qué quieres? ¿También quieres Puedes Puedes Coger Y ver Yo con una cameta? Bueno Ya os digo Voy a empezar A tomar ácido Y alurónico Esto viene Con 30 pastillas Y son 120 gramos De ácido Y alurónico Por pastilla Así que bueno Ya os diré ¿Qué tal va? TMi! 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 ¡Ocho! TMi! TMi! ¡Gracias! 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 Ya le hemos quitado todos los punidos Hay que limpiarla bien Porque no puede tener nada de polvo ni nada de suciedad ¡Gracias! 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 Bueno, como hemos visto tiene algunas cosas que están deterioradas como por ejemplo aquí que está, aparte de este hueco está hecho polvo y aquí que se le ha caído una de las escuadras que tiene que es para sujetar esto o bueno, antes de ponernos a panelar lógicamente hay que arreglar todo eso Esto le echamos un poquito de cola a ver si lo veis, aquí echamos un poquito de cola ¡Que me va a ayudar tú, Miki! ¡Está bien! ¡Cierto! Bueno, con cinta de carrocero lo vamos a dejar clarito para que mientras que se seque lo semen vamos a pegarlo a ver un poquito de pegadito y vamos a ponerle un poquito de cinta de carrocero que se quede bien pegadito que se quede bien pegadito y este trozo vamos a hacer así le vamos a echar bien de pegamento de cola esta cola normalmente cuando es de carpintero cuando se seca se queda transparente así que no os preocupéis aparte de que claro como de todas maneras va a ir forrado no pasa nada vamos a intentar rellenarlo todo lo máximo posible que se ha hecho y ya está y ya está bueno pues chichetilla voy a ir a recoger a mi hijo aquí tengo liara de San Dios aquí tengo desarmado el minibar y estoy empezando a ponerle por los cantos y eso, los trozos que tenía aquí de resto hay que aprovecharlo que no se puede tirar nada y lo dicho, voy a ir a recoger a mi hijo y a llevarle una cosita a mi suegra que necesita y ahora cuando comamos ya seguiré no, 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 no no, 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 no le voy a dar algo, no, 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 no hacia ti si te descuidas, te lo mete no agasta niious no va a estar mal de hambreanguena ¡Lleva! La ciudad está volviendo ¡Mora la música! ¡Ey que tú no eres mío mi mora! ¡Sake, saque, saque, saque! ¡Vamos a ver! ¡Aaaah! ¡Uni Moro! Imitador de Corteño El Corteñito El Corteño de Corteño ¡Vamos a ver, haz prometada! Porque no porque estemos en YouTube tenemos que aguantar todas las fronterías que a la gente les dé la gana, ¡carajo! ¡Vale! Me intento aguantar las fronterías y a la gente les dé la gana, ¡carajo! ¡No! Porque unos 6 minutos no tenemos que aguantar los insultos de la gente y la gente se cree que porque estemos aquí tenemos que aguantarnos para capullar de ellos ¿No? ¿Quién? No, 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 no No hay ninguna ¿No hay ninguna? Vale Hay 3 zanahorias, carajo ¡Hala! 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 ¡Mira! 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 ¡Hala! ¡Mira! 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 una mujer que se merece más suscriptores ¡Muchas gracias! ¡Mira, me encontré las informaciones de mi canal! ¿Qué es que luego tengo que decir que soy la gente buena? ¡Muchas gracias! ¡Me encanta ver si no me gusta! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, corazones, voy a seguir aquí con el lío voy a hacerle el bizcochito de avena a mi marido y tú lo que se menea y me voy a poner las zapatillas y esas cosas porque me voy al gimnasio tengo una gana, me voy a cazar ¡Ay, pero lo que hay! ¡No, lo que estoy! ¡Me estoy! ¡Ay, señor! y encima de todo la de cada una y a la de tres eso sí, estoy echando unos músculos unas piernas jamoneras ¡Qué tela! ¡Ay! ¡Me estoy echando hasta el culo! ¡Pero bueno! ¡Ergoñicado que no se quiere ir, chiquita! ¡No hay manera! ¡Bueno, corazones! ¡Ahora nos vemos! ¡Bueno, ahora no! ¡Ya, hoy no! ¡Mañana! ¡Seguiremos con el pascotero mueble!